Con el objetivo de evitar incidentes por manipular explosivos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central lanza la campaña Los cohetes no son juguetes y piden extrema precaución a los padres de familia porque los niños son los más afectados con lesiones y quemaduras durante las fiestas de Navidad y fin de año. Hoy quiero compartir uno de mis deseos con ustedes y es que esta Navidad no tengamos niños ni jóvenes ni adultos quemados por pólvora. Es por este motivo que hoy estamos lanzando esta importante campaña Los cohetes no son juguetes. Es un mensaje que llama a la reflexión para no cometer la irresponsabilidad de entregarle un artefacto de riesgo a un niño ni un arma que puede ensombrecer su futuro con una quemadura o incluso la amputación de algún miembro de su cuerpo. Quienes no acaten la ordenanza municipal tendrán que pagar multas que van de 5.000 lempiras hasta los 60.000, enfatizó el portavoz de la Policía Municipal. Es una multa de hasta, como le decía, de hasta 60.000 lempiras, ¿verdad? Ya es una ordenanza, el decomiso, el cierre o clausura total del negocio. Además, este especialista del Centro Hondureño para el Niño Quemado indicó que los eventos deben ser prevenidos para evitar estadísticas lamentables. Estamos lanzando hoy con el señor alcalde precisamente para concientizar a la gente sobre la prevención de quemadura, porque no son accidentes. Algo que se puede prevenir no es un accidente, así que el llamado a los padres de familia que en estas épocas de Navidad y Año Nuevo estén pendientes de sus hijos, no le pongan pólvora, que la quemen los adultos, no un infante que desconoce lo que le puede pasar. Según reportes del Cuerpo de Bomberos, ya se registra un evento en la zona sur del país y hace el llamado a la población a ser más responsables o evitar el uso de la pólvora. Recordemos que esto es cuestión de educación y después se vuelve cultural. Entonces lo que hacemos es el llamado a los padres de familia, que si les compra pólvora a los menores de edad, siempre estén supervisados por una persona mayor para así evitar desgracias que hemos tenido en los años anteriores, como quemaduras en su cuerpo o amputaciones en algunos de los dedos de sus miembros superiores. Así evitar cualquier tragedia y hasta el punto de evitar la muerte de algunos de los menores de edad y las personas que ingieren bebidas alcohólicas que ya estando bajo estos efectos no saben manipular estos artefactos. ¿Pero en el momento no se presenta ningún incidente? Hasta el momento solo tenemos una persona en la zona sur que una varilla lanzó y se quemó con el fuego la parte externa del ojo, pero de ahí no hemos tenido ningún incidente. Durante el año 2021, al menos cinco menores fueron ingresados a la Fundación para el Niño Quemado con quemaduras por pólvora. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!